El próximo lunes 30 de diciembre, Onda Algeciras Televisión celebrará su tradicional campaña solidaria por un día muy especial que viene realizando la Televisión Municipal desde el año 1996, año en el que comenzó a emitir esta casa. Los profesionales de esta casa estaremos durante 12 horas ininterrumpidas emitiendo en directo para recaudar el mayor número de juguetes posibles en esta vigésimo tercer edición de la campaña solidaria. El pasado año, la Televisión Municipal de Algeciras consiguió recoger más de 1.500 juguetes a lo largo de un maratón televisivo en el que se solicitó la colaboración de los ciudadanos para aportar juguetes que después la emisora municipal entrega caritas encargada de su distribución a través de los Reyes Magos en los hogares más necesitados de Algeciras. Gracias a la solidaridad de muchos algecireños que de forma particular o a través de colectivos no dudaron en sumarse a la campaña, se hizo posible que Sus Majestades de Oriente dejasen regalos en las casas de más de 800 niños de la ciudad.